¿Cómo te llegan los managers o los A.I.R. o qué sé yo y te van proponiendo, oye ahora vas, hay un proyecto con Steve Aoki con Santa Fe, o hay uno con Alemán, o hay uno con Jera, o hay uno con... ¿Eso tú lo vas decidiendo, lo deciden juntos? Todos esos que acabas de decir, todavía no tenía manager yo cuando pasó eso, entonces todo eso fue, me tiraron la pista como con Santa Fe, esa canción está bien vieja. Entonces esa canción nomás me la mandaron, les di un verso, por un año y medio no oí nada, de repente salió ahorita ya, dijeron, eh, ahorita en caliente el video, y yo, ok, pues chido. Y justo hicimos el video a como tres casas de mi casa, de donde tengo mi rancho, ahí hicieron el video, entonces dije yo, chido, se me hizo fácil, llegué en un carrito, le llevé cervezas a Santa Fe, y pues después de eso, nos fuimos a, nos fuimos a mi estudio, en mi rancho, y, y grabamos algo, y después de agarrar las vocales, hicimos un montón, un whatever, y ahorita va a ser el single de mi nuevo EP. Entonces. Ah, cuéntanos del nuevo EP. Eh, se llama To Anywhere, que quiere decir pues para donde sea, y es como, así me siento yo ahorita en mi vida, como, eh, acabo de terminar una relación de cinco años, eh, estoy en una nueva etapa de mi carrera, de mi vida, ahora sí tengo manager, ahora sí tengo equipo, eh, que me están ayudando, siento como que es como para donde sea, o sea, ustedes díganme, yo ya, lo que yo pensé que sería ganar en la vida, como que ya siento que ya, ya lo excedí, o sea, ya, yo estoy contenta con lo que tengo, gracias a Dios, muy agradecida, entonces, de aquí a donde sea, pues, chido. Eso está muy bien.